Mi nombre es Elkin Giovanni Vanegas, pertenezco a la institución educativa del Guayao, sede Ecoescuela La Arcadia, el municipio de Santa Bárbara. Nosotros somos afortunados hoy en hacer parte de un diplomado que cada día nos ha fortalecido nuestros procesos educativos desde lo ambiental para transformar lo social. Ecoescuelas es una posibilidad que se le brinda a las comunidades educativas más alejadas para compartir, para disfrutar y para volver a las comunidades donde la Ecoescuela es el centro de la comunidad con una proyección comunitaria hacia las comunidades y a las personas que nos acompañan y que hacen parte de estos procesos ambientales en todo el territorio.